¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me grabas haciendo una denuncia? ¡Hágale viejito! Si quieres salga. ¿Qué tal? Estoy aquí en el centro de Bogotá. Acabo de venir de la Plaza del Rosario. Allá algunos policías llegaron inmediatamente en motocicleta, nos estaban disparando. Yo estaba grabando los procedimientos que estaban llevando a cabo con otros estudiantes. Ellos empezaron a dispararnos sin mediar palabras, se bajaron, nos cogieron a bolillo, destruyeron mi casco de un bolillazo. Me cogieron en el piso a bolillazos, si no hubiera tenido el casco que habría hecho eso. Me robaron el celular donde tenía todo documentado y una cámara. Los policías no dan razón de nada, los de chaquetas rojas no sirven para nada, no hicieron nada. Sencillamente me pidieron que me retirara. Víjito, una página de Facebook donde se haga viral ese video, una cuenta de YouTube, para poder hacer viral ese video, a ver si de pronto se puede reivindicar algo de dignidad o de conciencia social frente a estos hechos. Las universidades y páginas de derechos humanos. Porque eso igual va a quedar registrado y pues se va a subir en todas las plataformas sociales y virtuales que pueda. Trate de subir, trate de subir. ¿Puede dar algún nombre de pronto en clave para poder ser localizado en caso de que necesite conocer el contenido del video? Y de paso pues protege su identidad. No, pero ¿qué nombre en clave? No sé, alguna vaina, creería yo. 22 de noviembre, Bogotá, noche, búsquelo así. Y el canal va a ser Sam Socialistich. Así va a estar el video ahí registrado. Entonces, noviembre, 22, noche, Bogotá. Algo así parecido, 22 de noviembre, Bogotá, de noche. Vale, vale. Y agregar algo, 16, 16 con séptima. Yo creo que ya con eso tiene suficientes claves para localizarlo. Háganlo. Listo, listo, háganlo, claro. Háganlo.